Decreto 4.725 de 2005 Diciembre 26, por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las atribuciones constitucionales ilegales, especialmente las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 564 de la Ley 09 de 1979, el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y el numeral 42.3 del artículo 42 de la Ley 715 de 2001, Decreta, Capítulo 4, Régimen de Registros Sanitarios, Artículo 16. Registro Sanitario. Los dispositivos médicos y equipos biomédicos que no sean de tecnología controlada de clases IDII, requieren para su producción, importación, exportación, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio y comercialización de registro sanitario expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, previo el cumplimiento de los requisitos técnicos científicos, sanitarios y de calidad previstos en el presente decreto. Artículo 17. Registro Sanitario Automático. Los dispositivos médicos y equipos biomédicos que no sean de tecnología controlada de clases IDII, requieren para su producción, importación, exportación, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio y comercialización de registro sanitario automático expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, previo el cumplimiento de los requisitos señalados en el presente decreto. Artículo 18. Documentación para la evaluación técnica de los dispositivos médicos y equipos biomédicos que no sean de tecnología controlada. La evaluación técnica tiene por objeto conceptuar sobre la capacidad técnica del fabricante, del proceso de fabricación, de la calidad del producto incluyendo las características de seguridad y de protección para la salud, al igual que la funcionalidad del dispositivo médico en el campo de aplicación indicado. Para solicitar dicha evaluación, se deberá adjuntar la siguiente información, la cual deberá estar firmada por el responsable de la fabricación. A. Formulario debidamente diligenciado avalado por el director técnico, en el cual debe indicar, 1. Nombre genérico o marca del dispositivo médico. 2. Presentación comercial. 3. Nombre de la industria fabricante. 4. Modalidad de registro. 5. Vida útil. Cuando aplique. 6. Clasificación de acuerdo al riesgo. 7. Indicaciones y usos. 8. Indicar el Código Internacional, ECRI, GMDN u otro de igual reconocimiento internacional. 9. Advertencias, precauciones y contraindicaciones, b. Copia de la certificación del sistema de calidad utilizado como unidades autónomas o BPM o su equivalente. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, podrá verificar las condiciones de calidad cuando lo considere pertinente, c. Descripción del dispositivo médico, listado de partes principales de que está hecho el producto y su composición cuando aplique, especificaciones, funcionamiento, información descriptiva, d. Estudios técnicos y comprobaciones analíticas. Resumen de los documentos de verificación y validación, informe de pruebas, de diseño o certificado de análisis del producto terminado que contenga las especificaciones, indicando los valores o rangos de aceptación. En caso de equipos biomédicos, se requiere establecer que el diseño cumpla con las normas y reglamentos técnicos vigentes específicos para los mismos, e. Método de esterilización, cuando aplique, f. Método de desecho o disposición final del producto, cuando aplique, g. Artes finales de las etiquetas e insertos, según lo dispuesto en el presente decreto, h. Cuando se trata de equipos biomédicos, la declaración por parte del titular o del importador autorizado, en donde se afirme que posee manuales de operación y mantenimiento en idioma castellano, así como el compromiso de su presentación al requerimiento de la autoridad sanitaria competente y la entrega de los mismos al momento de la adquisición de los equipos biomédicos, i. Cuando sea necesario solicitar información adicional para evaluar la seguridad del dispositivo médico, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, previa justificación técnica podrá solicitar dicha información, j. Los dispositivos de clases CIA, IBI y IBI deberán llegar la información científica necesaria que respalde la seguridad del producto y un análisis de riesgos del dispositivo médico según sus indicaciones, lista de normas específicas aplicadas total o parcialmente si es del caso y descripción de soluciones adoptadas para cumplir con los requisitos esenciales de seguridad y funcionamiento, k. Los dispositivos de clases CIA y IBI deberán llegar estudios clínicos sobre el uso para demostrar la seguridad y efectividad, l. Certificado de Venta Libre bajo los parámetros establecidos en el literal b, del artículo 29 del presente decreto. Parágrafo 1 grado. La dirección técnica de los establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos estará a cargo de un profesional con experiencia específica o especialización en el campo. Parágrafo 2 grado. El cumplimiento de los reglamentos técnicos dictados por el Ministerio de la Protección Social para los dispositivos médicos, cuando haya lugar a ello, será requisito obligatorio en el proceso de obtención del registro sanitario. Parágrafo 3 grado. Adicionado por el artículo 2, Decreto Nacional 3275 de 2009, Artículo 19. De la evaluación legal. La evaluación legal comprende el estudio jurídico de la documentación que se allega por parte del interesado para la concesión del registro sanitario y su conformidad con las normas legales que regulan dichas materias. La información y documentación que debe presentar el peticionario para esta evaluación es la siguiente, a, nombre o razón social de la persona natural o jurídica cuyo nombre se solicita el registro, prueba de existencia y representación legal del fabricante o del titular, b, poder para gestionar el trámite, el cual podrá ser otorgado a un abogado, si es del caso, c, recibo por derechos de expedición del registro sanitario. Artículo 20. Del contenido del registro sanitario y del registro sanitario automático. Todo acto administrativo a través del cual se concede a los dispositivos médicos y equipo biomédico que no sean de tecnología controlada un registro sanitario, deberá contener como mínimo la siguiente información, a, número del registro sanitario antecedido por la sigla de m, b, vigencia del registro sanitario, c, nombre y domicilio del titular del registro sanitario, d, nombre del producto, e, nombre y domicilio del laboratorio o establecimiento fabricante, f, tipo de dispositivo médico y su clasificación según el riesgo, g, composición cualitativa según el caso, h, uso e indicaciones del producto, i, modalidad bajo el cual se otorga el registro sanitario, j, nombre y domicilio del importador, k, presentaciones comerciales autorizadas, l, observaciones si las hay, referencias, sistemas y subsistemas, modelos autorizados, precauciones especiales e indicación de la vida útil y producto, cuando aplique. Artículo 21. Procedimiento para la obtención del registro sanitario. Para efectos de obtener el registro sanitario, el interesado deberá seguir el siguiente procedimiento, a, diligenciar el formato para la obtención del registro sanitario, el cual será suministrado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, de acuerdo con las instrucciones anexas al mismo y presentar la documentación técnica y legal exigida en este decreto, b, radicar la documentación ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, el cual verificará que esté completa. En sea a su contrario, se dejará constancia, en concordancia con lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo. Este procedimiento no requerirá abogado, c, en caso de que sea necesario adicionar o aclarar la información entregada, se solicitará por una sola vez al interesado, para que la suministre dentro de los noventa, noventa, días siguientes, contados a partir de la fecha del requerimiento. Si dentro de este plazo no se llega, se entenderá que se desiste de la petición y, en consecuencia, el INVIMA procederá a declarar el desistimiento de la solicitud del registro sanitario, sin que haya lugar a la devolución del dinero correspondiente a la tarifa. Parágrafo. La autoridad sanitaria podrá exigir muestras en cualquier momento o tomarlas del mercado para que se le realicen los análisis técnicos pertinentes, sin que la presentación de las mismas se constituya en un requisito para la expedición del registro sanitario. Artículo 22. Procedimiento para la obtención del registro sanitario automático. Para la obtención del registro sanitario automático se deberá seguir el siguiente procedimiento. A. El interesado deberá radicar ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, la solicitud a la cual anexará la documentación técnica y legal exigida para la expedición del registro sanitario automático. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, verificará que los requisitos exigidos estén completos. B. Cuando se cumpla con todos los requisitos, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, dentro de los 2, 2, días siguientes a la evaluación de los documentos allegados, expedirá el acto administrativo correspondiente. C. Si la documentación se encuentra incompleta, al momento de su recepción, se rechazará de plano la solicitud, si el peticionario insiste en radicarla se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 11 y subsiguientes del Código Contencioso Administrativo. Parágrafo. De acuerdo con las facultades de inspección, vigilancia y control, la autoridad sanitaria competente podrá verificar en cualquier momento la información suministrada para la obtención del registro sanitario automático, teniendo en cuenta el riesgo del dispositivo médico. Si del resultado de la verificación, la autoridad sanitaria requiere información adicional, podrá solicitarla al interesado por una sola vez, quien tendrá un plazo de 90, 90, días hábiles para llegar dicha información. Si en este término no se adjunta la información se entenderá que el registro queda suspendido y, por lo tanto, sin efectos. Transcurridos 3, 3, meses luego de la suspensión del registro sanitario, sin que se corrija la situación, el registro será cancelado.